Música La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Danza Kuduro Música Música La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Música La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Música La mano arriba, sin una sola, tan media vuelta, tan seguro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Música 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 NO VENTA AL INSTITUDURO EL SOLO EN QUILZA DOS FEDURURO ¡Suscríbete al canal!